Que asuto, tío. No, a mí. ¡No, un tiro, güey! ¡Un tiro! ¡No, güey! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! Carga, 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 carga. ¡Un tiro, Gess! ¡Ah! Ven, ven, por favor, güey, ayúdame. Bueno, está bien. Qué bueno que lo ejecutaste, qué bueno. Y ya nomás para regenerarle, le saludo. Gracias, amigo. Lo amo. No, ya no. Ya no, ya no, ya no. Qué mierda, casi chequeamos todo. ¡Ahí, ahí está! ¡Gente, gente! Ahí atrás. Está atrás de eso, güey. Creo que no lo vemos. Pero ya la vi. ¡No trae un escudo, güey! ¡No trae un escudo! ¡No! ¡No la mates, no la mates! ¡Venga, que estuvo! ¡Venga, que estuvo! ¡Venga, que estuvo! ¡Venga! ¡Venga, que estuvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Bajo el escudo! ¡No, primero lo bajo la perra! ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¡Digo, no nos ven, amigo! ¡Aventi! ¡Ay, por fin, agarre! ¡Es lo que necesitaba, amigo! ¡Balas de esto! ¡Balas de la chiquita! Creo que matamos a la Valkiria de hace rato, güey. Sí, yo creo que también era aquí, hijo. ¡Voy a traer a mi amiga, dice! ¿El disparo ya? ¡Ya! ¡Sí, sí, dispara! Para bajarle en vida. Tenemos el high ground, ¿eh? De hecho. Se bajaron. ¡Voy a traer, 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 traer! ¡No, no, 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 no! ¡Ya tengo, ya tengo, ya tengo! Ahí está, no, 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 no! ¿Es una tir para viajes? Vamos al centro, vamos para allá Vamos a ir aquí Me atore Está arriba, está arriba Para atrás Fuera, fuera, fuera Te ayudó Oh, sí paré Cuidete güey Cuidete si puedes No puedo, no puedo Oh oh ¿Viste eso güey? No manches Te llamaba Maté al kill leader güey El laborator al kill leader Cuidado están arriba, están arriba, están arriba Ven, ven Ven, ven, ven Oh güey Te mamaste Vamos Ah está cerrado, creo, güey, vamos Ah, son dos, bien cerquita dos Crepak Tomala tú güey Mirando con la Spitfire Back to the next ring, a next positive result Está cerrado el quiero ac까che vente Vente vending vente vinkte Vente vending vlingtvente ¡ Mario vending viene! ¡�proner! ¿La agarro? La voy agarrar Me agarro amigo ¡Córrele pues! Agarro Chinga Tengo tesuerte Hay que, ¡vente para acá! Mira vente, para acá Para acá para hello ¿Estamos dentro? No, estamos fuera Uy, están abriendo aquí cosas Fuera, fuera Estoy rojo yo ahorita Eso es todo wey No mame Es el líder amigo Estoy, estoy, estoy Wey, de un putazo wey No mames, nos rifamos wey La grabé, la grabé. Me voy a tomar. Me voy a tomar un macidito fónico. ¡Uuuh! 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 Mira, me convertí en el killer, wey. ¿Quién, wey? Mejor que la de ayer, wey. Sí, wey. Estuvo bien chida esta. También la voy a guardar. A ver. La voy a grabar. ¿Qué dice de...?